¿Usted va a hacer el ejemplo? Ah, vaya, el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo. Vaya, vaya, vaya. Solo una, solo una, solo una, solo una. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Mi chababa le andai, Dios mío. Cuenta las pilas, hijo. Va, 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 va. Vaya, vaya. Cada quien con su pareja. Vaya, cada quien. La pareja de la Bessi, Julio. La pareja de la Abi, la Garza. La pareja de la Nairi, el Diablo. ¡Qué lindo! Ok, entonces, los tres, los postes de aquel, van a dar la vuelta y van a regresar otra vez acá. Vaya, Sugar, conseguiste cinta amarilla aquella que andaba ayer. Vamos a poner la meta. Vaya. Aquí mismo la vamos a poner. Se va a poner uno aquí en un lado y el otro en otro lado y la cinta amarilla en medio. Vaya. Este es el ejemplo nada más. Este es el ejemplo nada más. Los tres que, los tres que ganaron, que trajeron a la gallina, van a elegir una pareja y con él van a participar. La pareja ganadora se lleva una bicicleta cada uno. Ok. Vale, entonces, Chuleta, el hijito, pareja, Pirulo, el hijito, su pareja. ¿Y quién es el otro? Ah, ya también el Karmal. El hija, su pareja también. Vaya. Vaya, 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 vaya. Entonces, a la cuenta de tres, ustedes van a pasar aquí con todos, van a ir a dar la vuelta al poste aquel encebado y van a regresar aquí mismo a la meta. Ah, sí, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Vaya, entonces. Ah, pero es que era ya recto, ¿verdad? Sí, pero la vuelta va a molestar. Ajá, ahí va. Entonces, vamos a necesitar, vamos a necesitar otra pareja allá al fondo, ya no va a dar la vuelta allá al lado, sino que vamos a necesitar otra, otra. Córtela, córtela. Córtela, córtela. Se va a subir la carretilla y el que va empujando, digo, el que va empujando, se sube la carretilla y el que está arriba de la carretilla se va a bajar y va a empujar. Así va a ser la dinámica. Ok, vamos a hacerle ejemplo con los bichos para que vean cómo es. Allá donde está la cinta amarilla, van a hacer el cambio. Y luego van a regresar hasta otra meta y ahí, y el primero que llega, la primera pareja, son los que se van a ganar una bicicleta cada uno. Vaya, vamos a ver con el ejemplo de los bichos. A la una, a las dos y a las tres. Bajamos con todo, con todo, no voy a socorro, no voy a socorro, no voy a socorro, no voy a socorro, no voy a socorro. ¿Qué tal? Entonces, ya vieron como es la cosa Vaya, sepárense un poquito más la carretilla detrás de la cinta y ahora cada quien tiene ya su pareja vaya el primero tiene a su pareja que es Caimán, Chuleta tiene a Chele y Saúl tiene a Comal vaya, ella ya viene la accidentada hombre, así no me gusta, se lo es pero no te pasa nada sí, sí, quedó, quedó hay ningún chucho ahí hay ningún chucho ahí solamente que mi chon ahí mireme ay, siento ese es tu lugar favorito es cierto, a ella ya le gustó 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 a ella le gustó ahora sí no vayan a chocar porque aquí si se quiebran y si se golpean allá ustedes vaya se quitan por favor la meta la necesitamos allá ¿están listos? no, ahí están vaya seco, ¿están listos para comer? démoslo hermano seco, ¿no estás seco? seco, aquí, aquí pónganse, aquí espéranos y después baja aquí, aquí pongan la cámara más cerca ajá por aquí, porque no vamos a estar llevando papá vaya esto va a estar apretadísimo a la cuenta de tres allá está la meta, ya está lista van a pasar debajo de la cinta debajo de la cinta van a hacer el cambio van a regresar van a hacer el cambio de pareja el que va empujando se sube y el que va subido se va a empujar a la cuenta de tres uno dos y tres vamos a ver a todaπουadizo toda Lah06 que vaya toda Новot has la delantera la espera que la at peach ni el contero la selada de la colística parka ¡Balça! ¡Balça, balça! ¡Balça, balça! ¡Balça! ¡Balça, balça! ¡Balça, balça! ¡Uij, juz, juz, juz ¡Lasité, juz, juz ¡Pedá ahí, quince! ¡Lasité delick! ¡Lasité, guinviérë predominantly! ¡S 09! ¡Lasité alaska Y le daría el chile Yo le pide que se quitaran y no me hicieron caso Un poquito más Casi, casi, yo pasan llevando Es que yo te lo agarro los frenos Sí, 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 te digan eso Vaya, entonces la pareja ganadora es El chile y chuleta Vaya chicos, vayan a la bicicleta, por favor Que se va a bajar aquí en su bicicleta Yo le dije, quítense de ahí porque la paga Y no me hicieron caso Ahí para que coja el color Creo que en el caso En el caso de esta pareja ganadora Chuleta puede coger color porque él trajo la gallina Y él buscó el chile Para que le ayudara Así que chuleta, él dice que color le gusta La roja Ey, pero estuvo Estuvo riñido ese accidente La bicicleta va, pues la hacemos otra vez Ah, el ejemplo quiere hacer otra vez Vaya, entonces Vaya, no hay golpeado, no hay herido por ahí Los existentes Solo asustos Vaya, y si yo era mi novio, por no quitarse Vaya, continuamos Uh, este va a estar bueno Este va a estar bueno Es exclusivo para los albañiles Vaya, hagamos una cosa Necesitamos tres albañiles Tres albañiles Ladrillos Aquí debajo, güey, 17 Vaya, albañiles Los primeros tres que traigan Lo que yo voy a pedir van a participar Marvin, Marvin ¿Qué pasó con Marvin? Marvin Marvin ¿Otro albañiles? Marvin, de los restos Allá están los colabones, güey Ay, Dios ¿Qué pasó? Aquí estoy Allá está Fata Marvin ¿Cuál está Marvin? Vaya, que participe también Vaya, gordo Vaya, aquí están los albañiles Y falta nada más allá Marvin y pata Que no quieren participar Vaya, chico En el suelo nada más En el suelo Así de cada uno Vaya Ok Solo cuento los 17 Vaya Le vamos a explicar Vaya Pero primero vamos a pedir aquí Están todos los albañiles Que quieren participar Vaya El primer Al Bueno, los primeros tres Albañiles Que me traigan Que me traigan Hasta acá Donde estoy yo Vean Vean que no está partido Quebrado ni nada Ese creo que En la esquina no está No, el otro ese Ese, el último Que puso la garza El último Que no está quebrado En la esquina Sí, ¿verdad? Bueno, vean que no está quebrado En la esquina Pero ahora que estén Que estén buenos Vaya Los primeros tres albañiles Que me traigan Hasta acá Escuchen pues Escuchen, escuchen Seguro que no van a participar Los demás Pasta Marvin Es para ganarse este ropero Miren Este ropero bonito Que aquí está ¿Ves? Miren que chivo Miren De tres cuerpos Vaya Los primeros tres albañiles Que vengan Hasta acá Y Después les explico Maribel Después les explico Los primeros tres albañiles Que me traigan Hasta acá Una dona 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 Tres albañiles Los primeros tres Que me traigan Una dona Los primeros tres No, ahí están Las cajas de dona Ahí están Las cajas de dona Las cajas de dona Ya están Ahí están Las cajas de dona Amo a ver La guajita Quítense 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 Amo a ver El mito El susto Y David La regaza El dos tres donas Aquí La regaza Vaya 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 Les vamos a explicar Ustedes como albañiles Tienen experiencia Levantando paredes Entonces Lo que les vamos a pedir a ustedes que hagan Es lo siguiente Voy yo Vaya Lo que les vamos a pedir Que construyan Es lo siguiente Vaya 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 El primero que me construya Esto Miren Vean bien Son tres ladrillos Tres ladrillos Tres Cuatro Y tres Son diecisiete